hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo al canal un placer que estén de vuelta aquí conmigo acompañándome en otro vídeo como pueden ver esto es una colaboración de cuatro chicas ellas son elisabeth del canal instanti nails verónica del canal asinorep night diseños y reina del canal reina nails pues a mí me invitaron a hacer un colaborativo con ellas que se trata de los cuatro elementos y pues yo con gusto acepte y a mí me tocó el aire entonces eso lo que voy a hacer en este diseño plasmar el elemento aire en mi manera de ver en un diseño de uñas esperando por supuesto que les guste y bueno comenzamos con el diseño estoy creando una base de acrílico celeste un acrílico que yo preparé por cierto y estoy trabajando la punta kofi para este diseño como pudieron observar al principio del vídeo como yo coloque la forma y todas esas cosas que a veces no lo muestro pues en este en este vídeo pues les les mostré para que vieran un poquito ahora estoy trabajando con el acrílico celeste no tan húmedo sobre todo en la forma escultural para que no se me derrame por los lados y así me sea más fácil acomodar el acrílico lo hago con puras palmaditas como ustedes pudieron ver estoy aplicando encima de la uña de esta mezcla pero no le estoy poniendo las decoraciones más grandes solamente los glitters y pues si los glitters encapsuló la uña con acrílico un poquito más húmedo porque bueno para mi parecer trabajo yo mucho mejor cuando el acrílico para encapsular está un poquito más húmedo siento que se me puede barrer de una mejor manera entonces así es como lo hago así queda la uña como pudieron ver antes de que secara yo con mis pinza le di el pinchazo pero por cuestiones de tiempo yo eso no lo pongo si lo grabo porque yo dejo el vídeo que corra hasta que yo termine el set pero por cuestiones de tiempo acá yo no grabo cuando hay el pinchazo porque yo tengo que esperarme que la uña esté a punto de secar para que no se me deforme y eso estoy realizando el pulgar de igual manera que realice las cuatro uñas anteriores porque todas pues digamos que son iguales llevan el mismo ritmo la mezcla si la puse en diferente posición de la uña pero en realidad si lleva el mismo ritmo también encapsulo directamente normalmente siempre quito las formas antes de encapsular pero aquí no encapsule pues así me gustó muchísimo la idea de que me dieron de hacer el aire fue un reto muy difícil les comento que fue un gran reto estuve pensando muchísimo tiempo que hacer tuve mil ideas y bueno al final creo que esta fue la que escogí como pueden ver estoy utilizando esta placa y utilizaré a la dama mire como vieron yo estampé a la chica con un estampador y la plasme en otro para que me quedara la inversa porque si no me quedaba viendo fuera de las uñas y yo lo que quería es que me quedara dentro no sé si me logran entender y la puse en el lugar ahora estaré utilizando estos acrílicos y pintura de acrílico en tono blanco muy bien ahora aquí lo que yo les quiero plasmar y eso fue lo que a mí se me ocurrió es hacer un montón de hojitas por todas las uñas como pueden ver son solo hojas entonces lo que yo hago es tomar una perlita de acrílico de cualquiera de los colores que vieron y la sumerjo en otro o sea matizo la hoja y que eso le da un efecto preciosísimo así sea esa rosa por ejemplo esta que están viendo es un verde matizado con naranja y así está en naranja con rosa y así me fui llevando hasta terminar las cinco uñas me encantó de verdad como quedaba el matiz de todas todas las las hojitas este es verde con rosa de verdad que da un efecto muy bonito yo nunca lo había hecho así normalmente siempre la misma hoja verde pero eso sí digamos un verde matizado con con un turquesa o un verde limón matizado con verde oscuro o un amarillo matizado con verde y así siempre las había hecho así pero nunca se me había ocurrido hacerlas como de colores además pensándolo bien también este diseño está como como muy muy bonito así para la temporada de otoño qué creen ustedes las hojitas son lo más fácil de hacer simplemente coloco una perla la presiono y la abro con el cuerpo de pincel una vez abierta jalo con la punta del pincel y ya le doy textura para que parezca hojita muy bien aquí con la pintura acrílica estoy simulando el viento yo no soy muy buena para las pinturas acrílicas o sea para la mano alzada en sí ya ustedes saben pues las que me siguen de hace muchísimo tiempo saben que yo no soy así como muy buena para la mano alzada pero le hacemos la fuercita y lo trato y lo intento que es lo importante no estancarme siempre pues en lo mismo siempre pues hacer cositas diferentes si no me sale lo borro y lo vuelvo a intentar que es de lo que se trata este mundo de las hojas pues nadie nace aprendido por más que yo a veces quieran igual los trazos me salen muy gruesos pero igual ahí tengo el pincelito empapado con acetona por si lo llego a utilizar en cualquier momento lo que estoy haciendo aquí como como les dije fue simulando el aire y agrego unos puntillos como para decorar aplico el finish y como ven mi intención era hacer una mujer soplando hojas que les parece si parece que fuera del tema cierto viento yo espero de verdad que ojalá haya pues les haya gustado mi propuesta que eso es lo importante que haya llenado las expectativas de las personas que colaboran conmigo es muy importante decirles que en la caja de descripción no solamente yo les voy a dejar la lista de los materiales que yo utilice todos los nombres y pues todo por si están interesadas en adquirir en algún lugar yo no los vendo pero pues tal vez los puedan conseguir y también importante les voy a dejar el link de las tres chicas que están colaborando conmigo en este diseño para que puedan pasar a sus canales suscribirse y regalarles pues su apoyo igual muchas gracias a las que vienen de sus canales las invito a que se suscriban a que me regalen un like y comenten en el videíto abajo si les gustó o si no les gustó no hay problema yo espero que les haya gustado muchísimo este video sobre todo el diseño lo hice con muchísimo cariño muchas gracias por siempre acompañarme en mis videos a mis viejas suscriptores y nada ya saben chiquilla yo soy Karo y nos vemos en un próximo video pues con otra locura más chao